¿Qué onda equipo? Bienvenidos un día más al canal, esto es Mian Cam y el día de hoy vamos a jugar unas rondas de footenis locas Vamos a jugar con 3 balones, los primeros 3 puntos van con este, después con este, después con este ¿Vale? Y al final el que gane se va a llevar la copita de primer lugar, como ya lo saben y el que pierda se va a llevar espuma en la cara, ¿ok? Y las medallas de segundo lugar Ah, y las medallas de segundo lugar, que están aquí Piedra, papel o tijera Venga equipo, a la hora Piedra, papel o tijera No, se lo pongan Piedra, papel o tijera Venga Matador, ¿eh? Uy ¡Dios! ¡Vamos! 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 Línea, ¿eh? Madre mía ¿Te doy la opción? ¿Mini o de americano? Mini ¿Mini? Piedra, papel o tijera Vamos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿Dónde lo puedo creer? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Mátelo! ¡Madre mía! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Se fue a dar la primera victoria ¡Dios, venga! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Uf! ¡Vamos! ¿Sube o baja? Bate, bate, bate No, 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 no la sigas ¿Sube o qué? ¿Vamos dos, dos suba cuatro o se queda tres? Sube a cuatro Sube a cuatro, arre, arre, arre Sube a cuatro Sube a cuatro, venga ¡Dama! ¡Bajo! Estamos confiados A ponerle más razón al caldo Porque no fuiste pieza, diría mi papá Este vale el doble Si vienes a ganar con este Empata Este vale 3 puntos Si ganas Si ganas, ganas Palabras inmortales Tierra, papel o tijera Tierra, papel o tijera No te lo puedo creer No te lo puedo creer Lo había salvado bien macizo No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Ay, ya saqué mi celular Era la espuma, hijo Estaba, hijo, con la pongo No sé cómo Van a tener 5 segundos Para rociarme así lo que quieras Esto le pasa a los maletas Solo les haya encantado el video ¿Qué te pasa? Solo les haya encantado el video No olviden suscribirse, ya estamos a punto de llegar a los 100K Vayan a seguir, ¿a dónde? A nuestros Instagram Dale, viejones Y ayuden a cumplir la meta de llegar a los 100K Por favor, se los agradecemos demasiado, viejones Y pues nada, equipo, como siempre les digo Siempre, 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 sigan suyendo